Tiene una expresión como sonriente y los ojos como de fantasma, como todos así caídos, grandes, feos. Le voy a tratar de quitar un ojo, después el otro ojo y después toda la cara. Voy a tratar de sacarle la cara a Ángela. No, 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 no jueguen, sí se está moviendo. ¿Qué onda? No, 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 vean esto. ¡Hala! ¡Hola, hola personita! Bienvenidos a un nuevo video de mi canal, estoy muy contenta de verte por acá. Si no me conoces, me presento, yo soy Dipsy y me haría muy feliz que te suscribas aquí abajito en el botoncito rojo. Como saben, en uno de mis videos pasados, en donde intenté probar la aplicación de Talking Angela por primera vez, pasó algo impactante. Vi que les gustó mucho ese video porque me dejaron muchísimos comentarios de que intentara ver si pasaban más cosas atarradoras con Ángela. Y el día de hoy voy a hacer una de esas locuras que solamente a mí se me ocurren. Voy a tratar de quitarle la cara completa a Talking Angela. Y es que si recuerdan, ese video pasado del que les estoy hablando pasó algo muy perturbador, muy creepy. Y es que hay una teoría que dice que si tú usas la aplicación de Talking Angela después de las 12 de la noche de la hora de las brujas, Ángela comienza a actuar de una manera muy diferente, más aterradora, más oscura. Y la primera vez que lo hice, como saben, traté de quitarle el ojo de la cara a Ángela para ver si era cierto que ocultaba algo extraño. Pero cuando logré darle la poción horrible esa que tenía unos colmillos, Ángela comenzó a actuar de una manera muy extraña. Se veía más oscura, sombría, aterradora. Pero lo peor vino cuando comencé a sacarle el ojo a Ángela. Cuando se lo estaba arrastrando, splash, salió volando el ojo. Pero lo peor no era eso. Lo peor es que adentro de su ojo le estaba parpadeando una cámara. Y eso tiene mucho sentido porque, como saben, Talking Angela es famosa por espiar a la gente. De hecho, hay mucha polémica sobre eso, de que Ángela espía a la gente. Incluso hay personas que dicen que cuando le escriben a Ángela, después de varios días, ella comienza a conocerlos más, a hablar de cosas más personales, lo cual está muy turbio. Bueno, el caso es que todavía no pasa de medianoche, apenitas pasa de las 11 y cuarto. Y pues todavía nos queda bastante rato de que se hace medianoche. Lo cual me deja el tiempo justo para poner una vez más a prueba si es cierto que esta aplicación solamente actúa rara después de medianoche, o ver si pasa algo extraño o turbio desde antes. Lo que sí que no les quepa la menor duda de que va a pasar algo extraño, algo perturbador, porque con estas aplicaciones siempre pasan cosas muy raras. Como pueden ver, yo tengo descargadas todas las aplicaciones de Talking Angela en mi teléfono, inclusive en las que sale Ángela, que no son solamente de ella. Esas me causan muchísima curiosidad saber qué pueden tener adentro, porque nunca las he abierto. Estoy tratando de hacer esto porque sí me da muchísima curiosidad saber si va a pasar algo extraño o no. Aunque también me da algo de miedito por la hora, porque hoy no, o sea, ya es demasiado tarde. Voy a comenzar primero con esta aplicación. Como ven, Ángela está moviendo la boca de una manera muy extraña. Supongo que está intentando de remedarme. Pero qué asco, está súper sucia, así que voy a darle un baño. Uf, qué asco, les juro que hasta acá apesta, está súper sucia. Bueno, no tanto así, pero vean, sí se ve muy cochina. La voy a meter a bañar. Bueno, aquí está el jaboncito, la vamos a enjabonar. ¡Oh, me están dando dinero! Y agüita. ¿Será que el patito sirve para algo? ¿Lo estoy pudiendo tocar? ¡Uh! El misterio del patito de goma. Todos los patitos. A ver, esto dice que tiene un secreto. Cambia de color. Cambia de color, pero ¿cuál es el misterio? ¿Ese será el misterio que cambia de color? ¡Ay no, qué chafa, me voy a salir de aquí! Ok, vean, qué asco. ¡Ew, esto les juro que este sí apesta! ¡Ew! Ya, rápido. Ya le quedaron limpios los dientes. Bueno, ya que tenemos a Ángela limpia con los dientes lavados, vamos a darle algo de comer. ¡Uy, qué rico! Tiene pizza, le voy a dar una rebanada de pizza, otra rebanada de pizza. Vean, vean, está abriendo la boca de una manera muy extraña, ahorita que salió la poción. Ok, le voy a dar la poción. ¿Qué pasó? ¿Un resplandor rosita? ¡Uh! ¿Qué pasó? Bueno, creo que solamente le dio como más energía, entonces no pasó nada importante. Pues ahí no pasó nada, como les decía, voy a ver si hay algún juego que no haya jugado. Vean, aquí hay uno que dice Mi Ángela 2. ¿Es uno que yo no conozco o qué? ¡Uy, me siento como que estoy a punto de descubrir algo! Voy a pícale. Ok, sí se abrió otro juego. Bueno, al parecer se acaba de hacer de día. Vamos a ver si algo... ¡Uy, está muy sucia también aquí! ¡Qué gorra tan feo, no! ¡Uh, no! ¡Vean, qué asco! Está soltando como una estela verde como fantasmal. Además de que hay muchas moscas alrededor de ella. No sé qué tienen los juegos de Talkin con las moscas. ¡Qué asco! Es como si se estuvieran pudriendo. Además de que está actando de una manera muy extraña. Dice que le pique aquí. A ver, vamos a picarle aquí. Seleccionar. Oh, creo que quieren que pinte esto, pero ¿ah, a poco lo tengo que pintar de uno por uno? Oh, creo que... Ah, sí, vean, vean. Vamos a pintarlo de color rojito. No sé, mejor lo voy a pintar de color rosita. Siento que se ve más bonito. Las estrellitas las voy a poner amarillas. La cerecita roja. El tallito verde. ¡Ah, hay más estrellitas! A ver, voy a poner las amarillitas también. ¡No! La estrellita. Sí. Y no sé, no sé. Voy a poner estas de color naranja. ¡No! Y el empaque de abajo, pues lo voy a poner azul. Bueno, así fue como me quedó. Ustedes comenten de qué color hubieran pintado ustedes el cupcake. Creo que al final rosita quedó bonito. Creo que ya descifré por qué se mueve tan extraño Ángela. Tiene ganas de ir al baño. Voy a llevarla al baño. Y tiene demasiadas moscas. Bueno, vamos al baño. Ok. Ok, acaba de tirarse un gas, Ángela. Acabo de picarle a la ciudad. Y hay varias cosas que hace Ángela arriba de toda la ciudad. ¡Qué extraño! Dice que le pique a este lugar que se ve como una casa china. ¡Oh, tiene una calabaza arriba! Como de Halloween. Vamos a picarle. Ok. Hay unos bambús. Vamos a ver qué hacemos. ¡Oh, tengo que cortar los bambús! ¡Oh, son pasos de karate! ¡Ya! ¡Chazán! Voy a tratar de cortarlo en otra parte a ver qué pasa. ¡Oh, creo que pierdo vidas! A ver, voy a tratar de... Acabo de escuchar algo en mi puerta. Se los juro. Esperen, ¿me voy a asomarme, personitas? Falsa alarma, personitas. Me llegó un paquete, aunque está un poco extraño, que me ha llegado hasta ahora. No sabía que las paqueterías eran 24 horas. Mejor vamos a seguir. No encontré nada interesante en esas aplicaciones. Como les decía, también descargué algunas que no son tal cual de tal quien Ángela, pero Ángela sale en esos juegos. Entonces, me voy a meter a este que se llama Tom Jetsy 2. No sé qué pueda tener. Vean, al parecer es como una playa. No veo a Ángela todavía ahí, pero pues no importa. Vamos a buscarla. Este parece que es un juego en donde tengo que esquivar cosas. Pues yo no me voy a dejar perder. En una de esas me toca Ángela o vemos en dónde está. A ver si está extraña o no. Por ahora va todo muy lento. No sé si ahorita se vaya a poner más difícil. Bueno, ya están saliendo más... Ok, creo que esto me va a dar turbo ahora sí. Oh, vean, aquí está la cara de Ángela. Creo que tengo que pasarme todo con este monito y después ya cuando me pase como los niveles con él, me van a desbloquear a Ángela. Ah, miren, aquí sí tengo competencia. Tengo que ganarle. Va más rápido que yo. Vuela, vuela, vuela. No, no voy a ganar, no voy a ganar. Quítate, quítate, quítate. Casi me caigo. Yay, llegué en primer lugar. Ahí está Ángela. Vean. Oh, creo que son personas reales que están como compitiendo contra mí. Tengo que ganarte, Ángela. Esto ya es personal. Hola. Ok, creo que ya me estoy a punto de rebasar a Ángela. Bueno, ahí le voy ganando. Me quiere hacer daño. Yo la voy con intenciones de hacerme algo, se los juro. Está muy fácil. Mi último recurso es tratar de utilizar este juego en el que la última vez pasaron cosas extrañas. Vean, ahí está Ángela como adentro de una jaula. Sí, desde ahí creo que ya está bastante turbio. ¿Qué hace Ángela asustada dentro de una jaula? Vamos a ver si encontramos alguna otra cosa más extraña. No sé, aquí en donde está el regalo. No sé qué le puedan dar. Le voy a picar. Bueno, le llegó un regalo. Ay, está muy caro. Según es un collar, pero... ¿Tendrá algo extraño? No lo sé. Lo voy a comprar. No tengo dinero. Soy pobre. Pues no sé, a ver, vamos a acariciarla. Actúa muy linda. Todo se ve muy normal hasta ahora. A ver, vamos a tocarle el ojo. Estornuda, estornuda. A ella no le gusta que le toquen los ojos. Y tú y yo sabemos por qué. Vamos a darle una bebida. Ok, esta ya la conocemos. Vean, vean cómo salen todos los colores. Esto nunca se me va a dejar de hacer extraño. Como, ¿por qué actúa así Ángela con las bebidas? Se me hace demasiado extraño, pero hasta ahora, según yo, todo va como que muy normal. Me habían dicho que si les tocaba los pies a Ángela se ponía muy enojada. Vamos a ver si sí. Ok, si toco a este mono que está muy feo. Este perro está muy feo. Vean, ¿vieron qué cara me hizo? Sí se enojó. Pero en fin, creo que por ahora igual no hay cosas tan afuera de lo normal. Lo que sí es de que en todo me quieren sacar monedas que no tengo porque soy pobre. Aún todo parece muy normal. Faltan 15 para la medianoche. Por ahora me voy a esperar y ya que pase de medianoche, regreso. Personitas, ya estoy de regreso. Ya es más noche, ya pasa de la hora de las brujas. Les juro que ya me está entrando como que más nervio porque siempre sí como que cambia la vibra. No sé si les pasa o solo soy yo, pero mediante más tarde se hace como que más miedo dan las cosas. Más aterrador se empieza a poner todo. Pero ¿saben qué? Ya me voy a meter al juego de Talking Ángela una vez más. A ver si pasa algo extraño. Me acabo de meter al primero que ya me había metido. A ver si pasa algo extraño. Bueno, de primera impresión Ángela se ve como muy distraída, muy apagada. No sé por qué, si tenga que ver. ¿Vieron? ¿Vieron la cara de preocupada que acaba de poner? Ay, nani, ¿saben qué? No, me voy a meter aquí y pues voy a meterme a jugar este que se llama Conecta las Gominolas. Hay como unos fantasmas extraterrestres. Supongo que tengo que juntar... Ah, vean aquí dice, tengo que juntar los que son del mismo color. A ver, estos... Oh, desaparecen mediante. Yo voy conectando, entonces me conviene conectar las que están cerquita como estos. No, habían más rojos arriba. Uy, cuando no están cerquita me salen más. Eso, ya solo me falta uno. Bueno, ganamos. Bueno, esto no estuvo nada aterrador, así que me voy a salir de este juego. Pues no, la verdad no me divertí. Ya mejor me metí al segundo al que nos habíamos metido a jugar. En el primero, al parecer, no pasó nada. Aquí habrá una zona en donde pueda jugar. A ver, voy a tocar este cohete. No pasa nada. Dice que tiene hambre. Ángela, ahorita no, por favor. Quiero saber si pasa algo extraño. Aquí hay como un videojuego. Pues, ¿saben qué? Vamos a jugar el de Leva a la mascota una vez más. A ver si logro romper mi récord que me quedé picadísima. Y a ver si pasa algo más extraño. Ok, vean. Esto consiste en hacerlo lo más grande que pueda, según yo. Y este es mi truco para nunca perder. Yo sé que es trampa, pero funciona. Aparte, ahí en ningún lugar dice que no puedo hacer esto. Vean, o sea, nada más lo mantienes lo más alto posible y nunca vas a perder. Bueno, solamente quería mostrarles el truco para siempre ganar. Pero bueno, creo que aquí tampoco está pasando nada extraño por ahora. La verdad, desde que tú y yo sabemos que el único en el que de verdad pasan cosas extrañas es el juego en donde Ángela está sentada, que es este de aquí. Voy a hablar con Ángela a ver si me dice algo extraño o pasa algo extraño. Hola, Ángela. Hola, Ángela. Ángela, ¿es verdad que espías a la gente? ¿Vieron eso? Al parecer se enojó. No sé por qué se enojó de la nada Ángela, así de que hasta me quiso atacar, pero creo que esto ya nos está dando indicios de que sí, ya se está trastornando esto, se está poniendo raro. Y pues creo que es el momento de irnos a lo creepy. Voy a averiguar si hay más bebidas que solamente la de los dientes, a ver si hay otra que esté igual de aterradora o no. Así que vamos a comenzar con esto. Vean, ahí ya llegó su cajita de regalo. Este, no le voy a dar esa porque esa ya conocemos lo que hace. ¿Esa cuál era? Ah, no la recuerdo, se la voy a comprar. Vamos a ver cómo reacciona. Vean, solamente hay como una distorsión, lo cual igual es demasiado extraño. A ver si le hago en el ojo, a ver si se alcanza a ver como algo. Creo que no se alcanza a ver nada extraño por ahora dentro de su ojo. Uy, ese se ve espacial, no recuerdo si la habíamos usado o no. Se ve rara, se ve rara, se la voy a dar. Tómatela, Ángela. Ay, nanis. Siento que algo extraño va... Ay, les juro que se me paró el corazón por un segundo. ¿Qué es esto? ¿Son fantasmas o qué onda? Ok, vamos a darle otra bebida. La bebida monstruo, personitos. Ok, se la voy a dar, a ver si pasa lo mismo de la otra vez o si pasa otra cosa extraña. ¡Ay, Dios! ¡Ay! Casi me hago de lápiz aquí, se los juro. Ok, esa está como muy radioactiva. Esa me da toda la mala pinta. Así que, ¿están preparados? Se la voy a comprar. Vamos a ver si esta tiene algo extraño. Tómatela. Pues, la verdad yo no le veo nada diferente a Ángela. O sea, se ve muy normal. Oh, no, no. Oh, no, espérenme. Creo que acabo de equivocarme. Según yo, yo ya la estoy viendo más extraña, más turbia. Tiene una expresión como sonriente. Y los ojos como de fantasma. Como todos así caídos, grandes, feos. Ok, creo que esta ya sí es la señal. No sé si recuerdan que en el video pasado le quité un ojo. Pues ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Le voy a tratar de quitar un ojo. Después el otro ojo. Y después toda la cara. Vamos a ver si lo logramos. Si logro sacarle el ojo con eso, creo que ya es ganancia. Porque es que no sé si me pueda volver a pasar. Pero lo vamos a intentar, ¿ok? Ok, ¿están preparados? Esto va a estar muy turbio, te lo advierto. Voy a quitarle el ojo izquierdo a Ángela. Ok. No se está pudiendo. Ok, al parecer no se está moviendo. Se quedó estática. Voy a comenzar a jalar. Vean. Vean, personitas. Estoy arrastrando el ojo izquierdo hacia abajo. ¡Uy! ¿Sí vieron? Vean, ahí sigue la cámara que la otra vez estaba ahí. Sigue parpadeando. Esa es la muestra de que Ángela siempre, siempre nos despía. ¡Uy! Se me hace muy creepy como se ve. Voy a tratar de sacarle el otro ojo. Esta es la prueba de la verdad. Esta vez estoy tratando de jalarlo hacia... Sí, sí, vean. Se está moviendo el ojo derecho. Hacia arriba, hacia arriba. ¡Uy! También, vean, vean. Sí salió. ¡Uy! Jueguen, vean eso. Tiene otra cámara que también está parpadeándole. Esa es la prueba definitiva de que Talking Ángela sí nos puede observar y siempre nos está viendo. ¡Ay no, qué miedo! Pero sigue lo más escalofriante. ¡Uy! Ya me dieron hasta ñañaras. Aquí voy. Voy a tratar de sacarle la cara a Ángela. En tres, dos, uno... No, 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 no jueguen. Sí se está moviendo. Se lo estoy tratando de hacer hacia un lado. ¿Qué onda? ¡No! No, no, no. Vean esto. ¡Hala! Les juro que estoy en shock. Ángela es un robot. Bueno, creo que esto sí tiene demasiado sentido. Vean cómo se ve. Como les digo, esto tiene demasiado sentido porque Ángela actúa siempre de una manera muy extraña y creo que lo más obvio es que sea un robot y más por lo de las cámaras. Creo que esto sí es lo más creepy que he visto en mucho, mucho tiempo. ¡Uy! Sí me da cosita. Ya me dio miedo. Ya me dio miedo. Me quiero salir de esto porque obviamente Ángela me está viendo y obviamente me están viendo también por mi cámara. ¡Qué miedo! Saben que yo ya me voy a salir de aquí. Tengo que decirles que no sé cómo me siento después de lo que acabo de ver. Como saben, acabamos de descubrir que Talking Ángela es un robot. Se me acaba de ocurrir una idea muy, muy loca, pero no sé, no sé. Ustedes díganme porque me la estoy pensando. Me estoy debatiendo dentro de mi cabeza si sería una buena idea comprar una muñeca de Talking Ángela para abrirla. O sea, una muñeca real. No sé, no sé. Aún lo estoy considerando. Si a ustedes les gustaría, denle like a este video y déjenmelo en los comentarios. Pero bueno, personitas, así es como este video llega a su final. Espero que les haya gustado mucho. Ya saben, si fue así, no olvides darle like a este video y suscribirte aquí abajito y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas mi próximo video. Por acá te dejo también mis redes sociales para que vayas a seguirme. Por allá todos los días publico cosas. Estoy muy activa y aquí en el canal también sabes que siempre hay shorts diarios, videos cortitos todos, todos los días. Y bueno, nos vemos en mi próximo video. Les mando un beso. Adiós. Adiós. Adiós.